Os pido por favor a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis como siempre, pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio, así que nada chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los series de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo chavales, un besito y nos vemos el próximo, adiós. A ver, supongo que lo único problemático es el early, ¿no? Contra el bicho este, igual que con la partida de pose. Buen poke. Este se ha pillado unas bicho, evidentemente. El late también pega, sí, bueno, pero el late pego ya más. Ay, he fallado algo, creo. Bueno, tengo free raid al menos. Vamos a pillar el Bancroove. ¿Qué dice Miguelón? Si no te gana ella el late. ¿Maman a O'Kwan gana el late? Yo creo que ni de coña. ¿Qué dice Diego? O sea, más o menos en el mismo rango, pero... Bueno. Depende de la build que se haga, supongo, ¿no? Yo tengo bastante más power, creo, ¿eh? Pero bueno, me voy a hacer la picha, evidentemente, no sé, gilipollas. Ah, mira, ahí al Gengis al 1. ¿Qué es el Pandora? ¿Me ha empezado a bloquear el Wufufu? ¿De qué era? Se me había olvidado ¿Algo de pelis? Ah, o ese T de pelis Bien Nos bloqueamos con patatitas Y vamos a pillar el Gengis No sé por qué se ha vuelto a yukear ahí tan mal O sea, ese yuke ha sido horrible Si hubiera seguido para adelante Seguramente lo mataba también O bueno, por lo menos le gastaba a Bici la ulti o algo así Pero Ha sido horrible el yukear ahora Se ha acabado bastante Yo creo que no me gana ni de coña, tío O sea, el stun es demasiado melee como para Como para dármelo, ¿no? El Pawn me va a tener que basear, no sé qué Y que yo esté low y no sé cuánto Mira eso, cabrón, pero Sí, le voy a hacer prácticamente lo mismo ahora que el late, ¿no? O sea, me voy a hacer exactamente la misma build que con Evo Y voy a tener El... Voy a tener el Kronos Pendant todo el rato con el 3 y el 1 Molestando Yo creo que no pierdo ni de coña Pero bueno, así me voy a hacer la piche, evidentemente Mira eso, cabrón A ver, le gasto a las Bici Pensaba que lo mataba con el 1, la verdad Se me ha quedado muy low Un Forge En Conque es un 1 vs 1 igualado Sí, supongo que sí Hacerme el divino ya Chonga es buena en el meta actual Hace poco que la he volvido al juego Sí, la china está muy bien ahora para matar Backline Porque la he blinqueado, le tiras ulti, le tiras el 3 Y prácticamente la han matado Bien, o sea, sabía que no me iba a matar nunca ahí Genial, tío Increíble Sabía que no me iba a matar nunca ahí Me quería baitear Pensaba que el pavo iba a darsear fuera Pero no sé por qué cojones ha bajado Estando al lado de mí, pero bueno El item de blinque en my 2 es viable No mucho A ver, la han mejorado, pero No creo que va Tienen que mejorarlo un poquillo más Pero es que lo que tienen que hacer es que Sea un puto activo normal y ya En vez de las Bici de mierda Que en vez de que todo el mundo tenga Bici Por alguna razón que nadie entiende Tienen que No sé por qué no ha tirado Bici O sea, he blinqueado pensando que tiraría Bici Porque si no te mueres en early contra un Kronos Y automáticamente pierdes la partida Que es lo que ha pasado Pero bueno Supongo que ha dicho Me la guardo mejor para la siguiente partida Ahora supongo que las tirará Bien A veces hay que fallar habilidades Para obligarle al tío a que se mueva para un lado Porque si no A un puto raga con la pasiva No le das ni de coña He tirado el uno ahí para que se fuera para la izquierda Lo he tirado un poquillo mal Porque el pavo podría haber hecho un backstep y ya Pero bueno Luego se ha ido para la izquierda Y le das el básico fácil Pero Eso Un rollo picks como Vulcan Cualquier pick que tenga Esteroides de movement speed Es complicado a veces darle hits Si te has hecho las midcams Bueno Voy a timar el blue Voy a hacerme el medio Ya va a salir la ulti aquí A ver si puedo caer un poquillo la torre Va a ser que no ¿Qué es lo que va a hacer exactamente este hombre? Bueno de hecho este pavo creo que ha jugado antes un Evo Contra un Vulcan Y no ha jugado nada mal Pero Que que te diga bicha Voy a pusear aquí rápido Vamos a ir a sublu A ver si me ayuda con la ulti No Ha ido el mio Bueno Voy a gastar la ulti aunque sea Ah no ha ido el mio Cojones ¿Qué coño? ¿Qué está pasando? Joder Como se ha notado cuando me he comido el daño extra de la ulti No me iba a morir y digo Bueno Aprovecho la pasiva del Bancroft No me hace falta ni yukear Y yo Lo he one shoteado del básico Cabrón ¿Qué cojones? Casi puedo llevarme esto Surrende bien veado Si Vale Vamos a quedar ya ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Eh Uff Frate Voy a pillarme el Divine Y a pillarme el Demonic Aprovechando que es un Ra de mierda Y luego me haré El Kusari o el Genji Ya veremos Supongo que Genji mejor Para el culo Y tal Estoy por ir a hacerme el Fire La verdad No hay ninguna manera De que pueda Sacar a ese tío De la torre Lo malo es que me lo puedo venir a robar Con la ulti Dale Bueno Iba a morir igualmente A ver cuánto tardo en tirar esa mierda Bueno Si un tío no se hace defensa Lo voy a matar de dos básicos Unforged No he tirado la ulti Porque me quedaba quieto Y me podía matar igualmente Así que ¿Dónde he coño he tirado el Teres? ¿Lo he fallado? ¿O qué he hecho? Ese es el Kusari No sale el Genji Supongo ¿No te mataba? Yo creo que sí ¿No? Bueno A ver Si la tirada del tirón No Evidentemente Bueno Pidamos la torre Aunque sea Y a ver si lo mato ahora Con un Blink O algo Vamos a pillar ya Vamos a pillar ya defensa Al 2 Que tampoco quiero que me mate De un 2-1 ulti Ahora con el Divine Tiene bastante daño Pensaba que se iba a hacer defensa La verdad Por eso me pillo yo el Divine Pero Como se ha hecho el Divine Me está follando el culo Obsidian Bueno A ver Si le doy 3 básicos Y el 3 lo mato Vamos a hacernos las midcamps Nos vamos a agarrar por el Genji Y luego iremos al Red Al Fire Perdón No se ha hecho ni lo del medio Joder Que poquitas ganas De salir del Fénix tenemos Bueno vamos a hacer esto Vamos a aprovechar Lo puedo que me quede el Red Y vamos a hacer la mierda Esta del Fire A ver si el tío no viene Y me lo roba Bueno Tengo que Me lo puede robar fácil Así que tampoco Puedo ir a la ligera Ahora si Porque lo he obligado A caer Pero Se ha pillado un Riffy Está largo Está abriendo Perfecto Tengo el Fénix aquí No creo que gane Pero A ver si puedo Boquear un poquillo El Fénix El Titán Pero Estaría bien Dar una puta habilidad Pero bueno Supongo que ya Para mañana Ya para mañana Vamos a robarle Buffos Genial Voy a pillarme esto Porque no creo que le pueda Robar el Red Queda el RA Pensaba que iba a jugar Bastante más agresivo La verdad Vale bien Voy a subir Que te compras La segunda reliquia Pero supongo que Simplemente no necesitas No O sea Hay muchas veces Que no Que no la necesito Pero es que igualmente Me gusta mucho Me gusta mucho Hacerme O sea No hacerme Second Relic Por el Para empezar Para que El tío dude Al hacerse la segunda Suya Porque si yo Tengo que esperar A lo mejor El otro también Se pone a esperar ¿Sabes? Y además Que la Shard De cooldown Va muy bien A lo mejor Si es la de básico Siempre me la pillo Pero Eh Muchas veces Que la necesito Bien Tengo que esperar